Hola manitas y bienvenidos a Kalina Manualidades Mágicas En el vídeo de hoy haremos esta bonita muñeca de tela Que será un perfumador para nuestra vivienda O para el lugar o estancia que nosotros prefiramos Así que te dejo con ella y comenzamos Comenzaremos con la lista de materiales Para esta manualidad utilizaremos las plantillas Que os dejaré como siempre en mi página de Facebook Utilizaremos miraguano o algún tipo de relleno Yo estoy usando este de una almohada que tenía por casa Media, alguna tela o alguna licra color carne Lana para el pelo de nuestra muñeca Al no ser que le queráis poner otro tipo de pelo Hilo y aguja, si tenéis máquina de coser pues utilizaréis máquina de coser Pistola de silicón caliente o silicón frío También podéis utilizar este tipo de cordón Que se hace para los cojines y los edredones Utilizaremos también un poquito de elástico Flores Shakira o este tipo de cuentas negras Creo que en Sudamérica se le dice Shakira Alfileres Las herramientas de siempre por supuesto Utilizaremos telas de algodón preferiblemente Y algo de fieltro o fieltrina negra para los zapatos También utilizaremos distintos tipos de decoración Lazos, pompones, cintas, etcétera, etcétera Utilizaremos también aunque no salga aquí algo de maquillaje para los coloretes Hilo, fucsia, rosado o rojo para la carita Y algún tipo de cinta o decoración Comenzaremos nuestra manualidad Marcando con nuestros patrones en la tela Cortaremos un círculo para el sombrero Dos piezas cuadradas para el delantar Estas dos piezas ovaladas para el cuerpo Y dos piezas que serán el vestido Para proceder a continuación Cogeremos las piezas y las coseremos Encaradas por el lado derecho Y luego le daremos la vuelta A esta pieza, aunque no se ve bien Le dejaremos dos huequitos De apenas un centímetro en la parte de abajo Que será por donde sacaremos el cordón Para las piernas de nuestra muñeca Tal y como veremos a continuación Como podéis ver en este paso Introduciremos el cordón Primero por un lado Luego por el otro Lo sacaremos, lo emparejaremos Y lo dejaremos listo Para luego al medirlo con el vestido Cortarlo a la altura que estimemos necesaria También tenéis la opción de hacer lo mismo Con los brazos Pero os voy a enseñar otro método más cómodo Para no estar con tanto Para y arranca con la costura A continuación rellenaremos Lo haremos con miraguano o guata ¿Por qué? Porque será lo que absorba la esencia Que le pongamos luego a nuestra muñeca Y esto hará que sea el perfumador de esta misma Y lo que hará que perdure en la fragancia Como podréis ver Rellenamos bien Y cerraremos luego por la parte alta Por donde estamos rellenando Una anotación Si también estimáis necesario Darle un punto en la zona de las piernas También se lo podéis dar Yo os digo Un centímetro Porque es más o menos el ancho De este tipo de cordón Y calzará justito justito Presten atención Que esta parte es importante Yo voy a coser ahora Solo por la parte de arriba Una vez cosido Y empatado Como veis que tengo aquí Haremos la costura de las mangas Primero coseremos por aquí Y si le queréis poner elástico a la manga Este es el momento también de hacerlo Yo al final decidí no ponérselo Pero se lo podéis poner Para que os quede rizadita la manga Y más bonita Una vez hecho esta parte Ya terminaremos de unir Todo lo que es La parte que nos falta de la manga Del vestido Y le haremos el vuelto del mismo El delantal Aunque os dejo otro modelo Los moldes más En plan pastelera O cocinera Os voy a enseñar a hacer este Que es muy sencillo Ya que queremos hacer La manualidad rápida Y fácil Uniremos dos rectángulos de tela Por el derecho Le daremos la vuelta Y tendremos el delantal Para el sombrero Cortaremos un círculo Que será del mismo tamaño Que nuestra cabeza Como veis Yo para no complicarme la vida Le estoy quemando los bordes Y luego le añadiré Un elástico Que ya sabéis Como tenéis que hacer Ir tirando de él Mientras vais cosiendo Con la máquina Para que nos quede rizadito En plan Veis Gorrito de ducha Rellenaremos también Y dejaremos nuestro sombrero O gorro Terminado A continuación Como os enseño Le he puesto Esta pequeña puntilla De flores Para darle Un toque más bonito A nuestro sombrero Y más campestre He hecho lo mismo Con el vestido En la parte baja Si queréis Le podéis poner A las mangas también Y en el delantal Yo lo he hecho De este estilo Vosotros podéis elegir El estilo que queráis Yo quise hacerlo Este más En plan Country Vintage Una cosita así Aunque me quedo más Con el estilo country Para los brazos Como habéis observado He medido Lo que quiero Que sobresalga De nuestro vestido Y luego le daré Una buena puntada Y dejándolo bien unido A nuestro cuerpo Le podéis dar A todo el ancho Si queréis Y después Ya veréis El paso Que haremos A continuación Introduciremos El cuerpo Con las mangas Una vez cosida Dentro del vestido Aprovechando Que tengo la aguja Aquí mismo Veréis Que voy a hacer El empate Y dejaremos Bien cosidito Dentro de nuestro vestido ¿Veis como pasó La aguja? Y una vez pasada La aguja Tiraremos de ella Para que suba Y vaya a su sitio El cuerpo Y le daremos Una buena puntada Luego simplemente Sacar lo que son Los bracitos Por las mangas Y listo Ya tenemos El cuerpo De nuestra muñeca Como veis Esta parte Que os estoy mostrando Será la que humedeceréis Luego con las aceites Esenciales O lo que queráis Poner el perfume O lo que sea Y será lo que hará La parte de perfumador De nuestra muñeca Recomendación Ponerlo boca abajo Aunque sea 12 horitas Si le echáis Mucha cantidad O las horitas O las horitas Que vosotros Estiméis Necesarias Para que no escurra Y luego colocarlo En la estancia Que le deseemos Para el delantal O mandil Lo que veis Estoy aquí Dándole un puntito A la mitad Y luego unirlo A lo que va a ser El cuello De nuestra muñeca Pero esto será Depende del ancho Y del modelo Que vosotros Vayáis a hacer Esta es la referencia Para el modelo Que estoy haciendo yo ahora Vamos con la parte Más importante La cabeza Yo voy a utilizar Estas medias de señora Lo que voy a hacer Voy a cortarlas Para que me sea más práctico Y por la parte De la fajita Lo que decimos La parte ancha De nuestra media Y más tupida Marcaré Y cortaré la cabeza Marcaremos Con bastantes alfileres Y recortaremos Dejando un círculo El círculo Que usamos Para el sombrero Será el mismo Que utilizaremos Para la cabeza A continuación Le pasaremos Un puntito de lado O una especie de hilván Para luego fruncir Y rellenar la cabecita Como vais a ver A continuación Por cierto Yo no cierro Tanto la cabecita Por detrás Como vais a observar Mi recomendación Para que no os quede La cabecita tan grande Es que lo cerréis Del todo Os hago una recomendación Porque a mi me pareció Que aun así La muñeca Le quedó la cabecita Un poquito grande Pero eso ya es a gusto Cada uno Pero la recomendación La dejo ahí Como anotación Deciros Que este tipo De muñequitas Lo podéis hacer Para cualquier ocasión Para cualquier regalo Para navidades Para cumpleaños Para el día de las madres Que ahora se acerca Esta fecha Es muy importante Para cualquier tipo De regalo Yo creo que esto A mucha gente Le puede gustar E incluso Lo podéis hacer Para vender Y ganar un dinerito A mi esta Me la enseñó A hacer Eva La misma chica Que nos enseñó A hacer Las muñecas rusas ¿Os acordáis? Es que Eva Es una artista Para hacer estas cositas Este es el paso Al que me refería ¿Veis que no lo cierro Del todo? Mi recomendación Es que lo cerréis Del todo Por eso Me dio la impresión A mi Que me quedó Un poquito cabezona Para dibujarle La carita Marcaremos Primero Donde queremos Que vayan Los ojitos Y luego Le coseremos Nuestras Shakira O cuenta También le podéis Poner lentejuela Yo en este caso Me decanté Por esto Para la boquita Haremos lo mismo Marcaremos Como queramos Hacerla Yo la verdad Que aquí Me quise complicar Y no me quedó Muy bien Pero el truco Era original Eva me enseñó A hacer una rayita Y pasarle un hilito De lado a lado Nada más Pero yo me quise Venir arriba Y me quedó La boquita Que me quedó Que como veis No me queda Muy perfecta Pero si os queréis Quedar más tranquilos La podéis dibujar O hacer el método De Eva Un hilito De lado a lado En una línea recta Del tamaño Que queráis Y queda impecable También Para hacer la boca No os olvidéis De utilizar un tono De utilizar un tono Fucsia Como estoy utilizando Yo en este caso O un tono rojito Por cierto Otra anotación Si os fijáis Si os fijáis La cabeza No la dejó redonda Le hago una especie Como si fuera una patatita Un triángulo O fijáis bien Es una forma más graciosa A continuación Pondremos estas tiras dobles Calculando más o menos Una media melena Que luego se convertirá En una melena entera De estas yo he cortado Unas 6 o 8 tiras No recuerdo bien ahora Pero más o menos Las que vosotros estiméis En este caso Como yo tengo este tipo de lana Primero lo voy a unir Por la mitad Como veis por aquí Cosiéndolo A la mitad Para dejar mitad Hacia la derecha Y mitad hacia la izquierda Y luego Si os fijáis Como es media trenzada La destrenzaré Para dejar Un efecto más natural En el pelo No sin Primero pegarla A nuestra cabeza A la mitad de la frente Es muy sencillo Como podéis ver A continuación A esto me refería Como veis La estoy desarmando Para dejarle La lana más fina Y parezca un rizo Más natural En caso de que Vuestra lana sea recta Podéis utilizar El truco De pasarla Por un palito Enrollarla En un palito O en un lápiz Y meterlas En agua caliente Luego dejarla secar Y veréis Que efecto rizado Tan bonito os queda En este paso Una vez puesto El pelo Y antes de terminar Procederemos A marcar bien Nuestro gorrito Y a pegarlo Por la cabecita Por la parte de atrás De la cabecita El pelo No lo tocaremos Lo dejaremos Hacia delante Para pegarlo En siguientes pasos Antes que nada Y de colocar Nuestro pelo O cabello Colocaremos La cabecita Con nuestro cuerpo Tan sencillo Como veis Le echo un poquito De silicón Y lo apego Bien al cuellito Ahora como veis Me agarro del gorrito Para terminar De rematar Por la parte de atrás Y así Dejarla bien pegadita Si no fiáis De pegarla La podéis coser también Pero con pegarla Si os aseguráis Que seque bien El silicón Y las colocáis bien No tenéis más De que preocuparos Colocaremos El pelo O cabello A nuestro gusto Yo la voy a anudar Aquí como si fueran Unas coletitas A la altura Del cuello Que lo haré Como veis Con unos elásticos Que amarraré Y a continuación Decoraré Con unos lacitos Que eso lo podéis dejar A gusto Le podéis hacer Unas trencitas Lo podéis dejar suelto Y eso es a gusto De cada uno Yo lo estoy haciendo así Porque creo que me queda Más práctico y cómodo Como veis Le estamos poniendo Un poquito de silicón No mucha cosa Colocamos por encima Ya luego retocaremos Y veis Va quedando enseguida Peinada nuestra muñeca Como podréis observar Y os dije anteriormente Decoramos con un lazo Los pegamos bien Si hace falta Hasta la carita Colocamos el largo Del que lo queremos Y haremos peluquería Y cortaremos parejo Lo podéis echar Hacia atrás Hacia un ladito Añadirle Hacerle unas trenzas En ese momento Lo que queráis Yo las voy a dejar así Incluso las voy a dejar Por dentro Los brazos Los brazos Como tengo cordón suficiente Hago este estilo De nudito marinero Lo pegaré luego Dejándole un huequito Al medio Para pegarle las flores Y ya dejarla Amarradita Con su ramito En la mano Ahora vamos a calzar A esta pequeña Tan sencillo Como cortar Lo que os mando En la plantilla Por cuatro En fieltro Para ponerle Lo que sería La parte de atrás Y la parte de adelante Con un poquito De silicón Pegamos primero Lo que es el cordón Después añadiremos Pegué alrededor Para ponerle La otra parte Y así Dejaremos Con zapatitos Puestos A nuestra muñeca Los podéis dejar Así tal cual O le podéis poner Algo para decorarlo Yo en este caso Les puse unas rosas azules Que le pegaban Con el delantal Y la verdad Que me gusta Como les quedaron Y para ir rematando Nuestro trabajo Simple y llanamente Nos queda más Que pintarle Unos coloretes Le podéis pintar Unas pestañas También si queréis Yo la dejaré así Tal cual Le podéis poner Incluso unas gafitas Que le podéis hacer De alambre También Pero a mi me gusta Dejarlas así Sencillitas Le pintaremos Unos coloretes Le pondremos Una cinta Como veréis A continuación Para poderla colgar Y lista Nuestra manualidad Y bueno manitas Como siempre os pregunto Que os ha parecido Esta manualidad Ya sabes Que si te gusta Te pido por favor Que le dejas like Si te gusta lo que hago Te suscribas Y sobre todo Lo compartas Para que otros manitas Puedan disfrutar De esta bonita manualidad Yo sin más que agregar Me despido Como siempre Hasta el próximo video Chao manitas 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 Chao manitas